Bueno, buenas tardes. La intención de estar con ustedes es fundamentalmente tocar o retomar el tema de Jalisco. El tema de Jalisco en dos cuestiones que me parecen importantes a destacar y que ustedes como transmisores de la información a la opinión pública nos hagan el favor también de comunicar este mensaje. He presentado al Pleno del Senado dos puntos de acuerdo que lamentablemente por cuestiones, creo yo, de tiempos, no quiero pensar de mala fe, sino que la mesa directiva no ha querido en este momento abrir espacios de discusión en el terreno político y han cerrado las agendas estrictamente a acuerdos que ya están previamente consensados. Uno de ellos tiene que ver con lo que ocurre en Jalisco con motivo de la violencia, la inseguridad que en este momento priva en el Estado de Jalisco y que ha rebasado ya la propia realidad, puesto que ya no se trata de una amenaza propiamente a la sociedad, sino se trata de una amenaza a las instituciones. Como ustedes saben, en Jalisco, desde el arranque del actual gobierno del PRI del señor Jorge Aristóteles Sandoval, fue asesinado su secretario de Turismo, posteriormente fueron diversos funcionarios, entre ellos algunos regidores que también fueron asesinados. Últimamente vimos lo que ocurrió en Ocotlán con una emboscada personal de la gendarmería, vimos lo que ocurrió en Sacualco de Torres, lamentablemente también tenemos claro lo que ocurrió en San Sebastián del Oeste, en su colindancia a la carretera de Las Palmas-Talpa-Mascota, donde fueron acribillados 15 elementos de seguridad pública del Estado de la Fuerza Única. Últimamente pudimos también darnos cuenta del secuestro y el asesinato de un diputado federal del PRI, dimos cuenta también de un regidor de Tlaquepaque que recién fue ultimado también con un disparo en la cabeza, a otra persona que fungía como director de la policía en Sacualco de Torres, también le fue quitada la vida. En fin, me parece que este tema ya rebasó a la institución del gobierno del Estado de Jalisco. Y la ha rebasado desde hace ya un tiempo, como bien dije, desde su arranque del gobierno al momento que le quitan la vida a su propio secretario de Turismo, con motivo de presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Esta situación nos merece, por supuesto, no sólo una condena a los actos que está llevando a cabo la delincuencia en nuestro Estado, sino un rechazo enérgico a quienes eventualmente no han hecho nada para poder esclarecer estos hechos y eventualmente darle tranquilidad a los familiares castigando a los responsables. Esto es claro que ya ha sido rebasado para la institución, es toda vez que el propio gobernador, como también usted tiene conocimiento, convocó a una marcha, a una manifestación por la paz, pensando que con ello usaría moralmente a la sociedad en contra de la delincuencia. Esto es una clara señal, un claro signo de que el señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval se siente y está rebasado ya por la delincuencia. Esto implica, por supuesto, una cesión del poder estatal ante el poder criminal. Haber querido usar este escudo moral de la sociedad en torno a la delincuencia, como si los delincuentes ante camisas blancas o ante la concentración de la sociedad eventualmente pudiesen retrotraerse a no generar en este momento la ola de violencia que vive el Estado en todos los 125 municipios. Esto es preocupante, incluso ustedes vieron que en noviembre del año pasado el señor Presidente de la República nombró a cuatro estados con focos rojos donde anunciaba su intervención desde la Federación, en concreto Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y el Estado de Jalisco. En aquel entonces el propio fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, advirtió que no se trataba de que Jalisco estuviera en focos rojos y que no compartía este análisis de los medios de comunicación, sino que se trataba de un reconocimiento a lo bien hecho por el gobernador en aquel entonces en materia de seguridad. Por tanto, no estaban en la disposición de ver a Jalisco dentro de estos focos rojos. Hoy a la distancia es el mismo, el mismo fiscal general, quien dice que la Federación los ha dejado solos, que ante la muerte de los 15 elementos en San Sebastián del Oeste, la Federación no ha hecho nada al respecto y que sólo el gobierno local ha sido quienes han estado persiguiendo a los delincuentes. Esto es una paradoja, pero ante todo implica no sólo una descoordinación, sino también una falta de trabajo institucional para el combate a la delincuencia, que hoy es, me parece, una asignatura prioritaria para darle paz y tranquilidad a todos los jaliscientes. Esto nos lleva a presentar un exhorto para que la Federación y el Estado se coordinen en términos de combate a la delincuencia, pero también que se dé ya por fin la intervención de la Federación en el Estado de Jalisco, reconociendo esta gran amenaza que representa para los jaliscienses. Los jaliscienses queremos de nueva cuenta salir a las calles con la tranquilidad que antes teníamos, queremos que nuestros hijos sigan jugando hasta las 11 de la noche, como antes ocurría en los barrios. Queremos que nuestros hijos vuelvan a salir a comprar la leche o el pan a la tienda y la esquina, con la tranquilidad de los padres de que no habrá de pasarles nada. Esto no está ocurriendo. En Jalisco se está apertrechando la gente tras su casa y no estamos permitiendo la convivencia entre la sociedad y eso implica no generar comunidad. Esto no puede seguir ocurriendo en Jalisco. Tiene que haber un alto fundamental en lo que está ocurriendo ante una derrota evidente del gobernador de Jalisco ante la delincuencia. En otro tema, en otro punto que hemos presentado el día de ayer, no sólo por un servidor, sino por todo el grupo parlamentario de Acción Nacional, se trata de lo que ustedes ya conocen con motivo de la intervención del señor magistrado Leonel Sandoval, padre del actual gobernador. Estamos hablando de un felicidio político. El padre que quiere, con estos hechos, darle muerte política a su hijo, el gobernador, en razón no sólo de su intervención, que no debiera por su calidad de magistrado del Poder Judicial de Jalisco, sino porque estamos ante una clara evidencia de una elección de Estado en Jalisco. Alguien como el padre del gobernador, que persigue solamente los resultados electorales en beneficio de su hijo, según sus propios dichos, está alentando a hacer actos ilegales. Así lo expresa la grabación que hacen constar sus declaraciones. Así lo expresa otro colaborador de ellos, que es un funcionario del Ayuntamiento del Pringo, Guadalajara, donde está anunciando que los órganos administrativos, el Instituto Electoral del Estado y el propio INE, les habrán de estar dando facilidades para acreditar observadores de forma ilegal, que se traduzca en un beneficio de la información y, por supuesto, en el resultado, para su propio partido. Un magistrado que debiera impartir justicia y que hoy convoca a hacer actos ilegales para sacar provecho para su hijo y su propio partido. Esto lo estamos presentando como grupo parlamentario en cuatro puntos resolutivos. El primero de ellos es una condena, una condena pública y política, a que el padre del gobernador de Jalisco esté convocando a hacer actos ilegales para el beneficio del proyecto político de su hijo, gobernador actual de Jalisco. Segundo, estamos también haciendo una condena a las autoridades señaladas en estas grabaciones, al Tribunal Electoral de Jalisco, al Tribunal Electoral de la Federación, al Instituto Electoral de Jalisco y al INE, para que, en caso de que se verifique que estos fueron hechos o dichos que puedan tener colusión con estas autoridades, también puedan castigarse a los responsables. Y tercero, estamos pidiendo que tanto estas autoridades que fueron señaladas como las fiscalías electorales, tanto de la Federación como del Estado, puedan pronunciarse al respecto de lo que está aconteciendo con motivo de la intervención del señor Leonel Sandoval, padre del gobernador. Y finalmente, estamos dando vista a todas las autoridades para que en los hechos que narramos en este acuerdo pueda analizarse y si de aquí se desprende alguna conducta anticurídica que pueda calificarse como ilegal y que deba sancionarse o castigarse, se castigue y se sancione. No podemos permitir, en el marco de una discusión en este momento de un sistema nacional anticorrupción que una conducta del padre del gobernador de Jalisco pueda soslayarse y menos que quede sin ningún castigo. Hoy debemos demostrarnos todos quienes nos quedamos a la política y al servicio público que ninguna conducta, por más allá que sea el padre del gobernador, pueda quedar sin castigo cuando es alguien que está convocando a hacer actos ilegales para beneficio de su familia. Estos son los dos puntos de acuerdo que estamos presentando, que esperemos que el señor presidente Miguel Barbosa ya no atienda a las sugerencias del PRI y nos permita discutir la agenda política que no está permitiendo, desde hace dos semanas Miguel Barbosa no está permitiendo la discusión política en el Senado de la República, con motivo de la agenda y de supuestos ya dictámenes acordados. No es posible que mi acuerdo de seguridad pública, que les estoy comentando, se haya turnado directamente a las comisiones cuando el acuerdo de mesa directiva tiene que ver con dos sesiones para agendarse y a la tercera es cuando se debe turnar a comisiones. El acuerdo que presenté fue solamente agendado el día martes y no el día de hoy. Esto lo lamento y por supuesto le pido al señor presidente de la mesa directiva que abra este espacio de discusión política. Estamos ante coyunturas importantes que requerimos discutir de cara a la sociedad y que no es posible que por sugerencia del PRI se esté cerrando la agenda a hablar con los ciudadanos de los problemas que le aquejan. Muchísimas gracias a todos ustedes. Senador, el día de hoy en la mañana en una sesión de radio entrevistaron al papá, o al gobernador. El día de ayer. Y él decía que ya le había solicitado a su padre que se le ha quitado todo el terreno político. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Cree que va a ser caso o eso? Dos precisiones antes de mi respuesta. Uno dice que en efecto reconoce la intervención de su padre y dos que le ha solicitado, pida licencia y se retire de los actos proselitistas. Esto no es una condición de familia. Esto no es una solicitud amable que debe hacer el hijo al padre. Esto es una consecuencia de un acto irresponsable y legal que hizo el padre del gobernador que no tiene por qué ser solicitada por su hijo. Tiene que ser exigida por la justicia y a eso tiene que someterse el magistrado Leonel Sandoval. ¿Tendrá que revisar el Tribunal Electoral, el INE o quién es la autoridad que tiene que sancionar? En principio tiene que pronunciarse el INE con motivo de los hechos en los que se le involucran, porque debe incrementar la observación y la vigilancia, porque estamos hablando de que lo que pretende el PRI es generar una estructura de observadores que permitan extraer información, según el dicho de Héctor Martel, colaborado del padre del gobernador, de las casillas y los propios consejos distritales. Es algo no solo ilegal, sino que ponen entredicho el proceso electoral y eventualmente el resultado que esperan los calicienses. Esto tiene que castigarse también por la Fiscalía Electoral, toda vez que estamos prácticamente ante una conducta que es obviamente ilegal de quien está incentivando a que se haga un ilícito. ¿Cómo están para presentar denuncias? Estamos dando ya, desde el punto de acuerdo, dando vista a todas las autoridades para que en caso de que se desprenda una conducta que sea sancionable, se haga con toda la veracidad por parte de las dos fiscalías, tanto el de la federal como por parte de la que ya está en Jalisco. ¿Y en el caso de la jodicatura también? El Consejo de la Jodicatura en Jalisco es un tanto distinto en su diseño, en su confección institucional. El Consejo de la Jodicatura solamente tiene atribuciones y tiene ascendencia sobre los jueces de primera instancia, no así sobre los diferentes tribunales que existen en Jalisco. Hay una crisis política de seguridad que prácticamente ya nos dice que hubo un error del voto de los jaliscienses en el pasado 2012 a favor de este señor gobernador. Un señor gobernador que, reitero, ha salido a reconocer que ha sido derrotado por la delincuencia y hoy sale a reconocer que su padre ha cometido uno de los errores más graves en los últimos tiempos de la política mexicana. Su padre ha querido que está en una elección de Estado, de Estado, para favorecer el proyecto de su hijo político. Por supuesto que hay una crisis evidente en Jalisco que los jaliscienses no merecen y que hoy reclamamos que hay intervención por parte de la Federación, primero, para combatir la delincuencia y segundo, de todas las autoridades electorales para inhibir este fraude que se pretende desde el gobierno del Estado de Jalisco. En el caso de la seguridad, estaban pidiendo o la propuesta es que el gobierno federal se haga cargo del tema de la seguridad, del tema del combate a la delincuencia. Que intervenga. Eventualmente, yo creo que la mejor medida que en este momento podemos esperar de la Federación es que intervenga a través de la Gendarmería, una institución nueva que nos merece también en este momento un voto de confianza para que pueda combatir de manera eficiente y sin ningún interés y sin ningún miedo a la delincuencia que hoy está esperando en el Estado de Jalisco. El caso de Tamaulipas en concreto es un modelo que prácticamente me parece que se ajustaría a lo que ocurre en Jalisco. En el Estado de Guerrero, por las características que tiene con respecto a los últimos acontecimientos, no es el caso. Sin embargo, el caso de Tamaulipas o eventualmente de Michoacán puede ser algo similar esta intervención que pueda darse por parte de la Federación. ¿Incluida la figura de un comisionado? No, no, en absoluto. El comisionado creo que no cabe, sí cabe una intervención por parte de la Federación de manera subsidiaria para que le entre al toro por los cuenos, porque vemos un miedo, ya vemos un temor, vemos que están rebasados, pero también vemos que hay miedo por parte de las autoridades que hoy se encargan de combatir la delincuencia y no nos están brindando seguridad a los calicientes. A ustedes muchas gracias. No, 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 no.